Vamos con nuestro móvil a Olver porque hoy inauguran el parque industrial de dicha localidad con la presencia del gobernador Juan Schiaretti por videoconferencia, el vicegobernador Manuel Calvo y también el ministro de Industria Eduardo A. Castelo. Así que está nuestro móvil allí acompañando este acto, esta inauguración del parque industrial de la vecina localidad. Adelante Marce. Muchísimas gracias Magui, en este momento está hablando precisamente Eduardo Castelo. Estamos en el depósito de Millán Sociedad Anónima, esto es propiedad de átomo. Bueno, realmente impresionante este depósito que tiene más de 5 años de vida, pero ha ido creciendo de manera ostensible. Tuvimos que cruzar todo el salón para estar precisamente en este momento en la conferencia de prensa. Te digo que es verdaderamente enorme este depósito de la firma de Millán Sociedad Anónima en esta jornada en la cual, tal cual lo decías, el gobernador de provincia Juan Schiaretti por videoconferencia, el ministro de Industria, Comercio y Minería Eduardo Castelo, participando del acto de aprobación definitiva del parque industrial y tecnológico Santa Catarina de Holber, flanqueado por Menino Negro, quien va a recibir como intendente de Holber un crédito de 2.100.000 pesos, son subsidios de 2.000.000 pesos de parte de la provincia que va a seguir dotando de más y mejor infraestructura para este parque industrial. Si te parece, nos asomamos a lo que viene ocurriendo en esto con la palabra ya de Carlos Gutiérrez. Claro, vamos. ...de Pedro Diera en la última reunión de la Unión Industrial Argentina. Porque allí él, con mucha garra, planteó que más allá de las vicisitudes y las dificultades que hemos tenido y tenemos y seguramente tendremos como país a partir de este flagelo de la pandemia y las esquirlas que la misma no solamente en materia sanitaria nos ha lastimado el tejido productivo, el tejido social, y le hablaba de la potencialidad y del rescate de la potencialidad de cada una de las regiones productivas del país. Y la verdad que a mí me llena de satisfacción porque creo que uno de los secretos junto con el que mencionaba el gobernador Esquiareti, que es que trabajemos todos juntos, que en esto no haya diferencias. Más allá de esto, o sea, creo que una de las principales condiciones para tener un desarrollo sustentable, para encontrar incluso, aunque parezca paradójico, en los males de esta pandemia, las condiciones, como dice el presidente también, de un desarrollo, diría yo, sostenible y estratégico para Argentina, está precisamente en identificar cuáles son los ejes que cada una de las regiones ha construido o necesita construir para llevar adelante este desarrollo. Yo no tengo dudas de que aquí confluyen elementos subjetivos, sujetos productivos, sujetos institucionales. No es casualidad que Minino Negro haya conseguido construir este parque industrial y albergar esta nave inmensa de este centro de distribución donde estamos hoy y la posibilidad de ese frigorífico que va a generar 200 puestos de trabajo. 200 puestos de trabajo, lo que significa hoy esta buenísima noticia. Pero por debajo de eso, o por encima, como se quiera, yo digo por debajo, hay todo un trabajo de desarrollo de infraestructura y de inversión en infraestructura que lo hace posible. Cuando Córdoba decidió invertir tantos miles de millones de dólares en los gasoductos troncales y junto con ellos la conectividad que hoy ya estamos iluminando, la fibra óptica que hoy ya estamos iluminando, y permitir que los distintos pueblos y subregiones de la provincia se conectaran a las mismas, estábamos en ese momento en absoluta seguridad que más temprano que tarde las bondades de esta inversión iban a llegar. Entonces, eso, ese desarrollo, esto que decía Guado el otro día, de permitir que cada una de las regiones, saber leer lo que cada una de las regiones tiene como potencial, saber leer cuáles son las inversiones que todavía faltan, pero tener claro que son esos sujetos que en cada una de esas regiones son los que han posibilitado y van a posibilitar un salto en el agregado de valor allí donde la producción la tenemos. Me parece que es el secreto para que nos expliquemos por qué hoy estamos aquí en Homberg con estos logros, por qué estamos todos juntos y por qué los objetivos que nos trazamos desde el Gobierno Nacional, del Gobierno Provincial, desde los municipios, no solamente es loable, sino que lo vamos a conseguir. Así que yo felicito realmente a todas las partes, me siento parte también desde el lugar que me toca desarrollar hoy junto con otros colegas y realmente pido un fuerte aplauso para esta comunidad de Homberg, de este gran Río Cuarto, de este departamento Río Cuarto, que tantos logros tiene y seguramente va a tener por delante. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado nacional. Y ahora vamos a darle la palabra al flamante electo, actual intendente de Río Cuarto y flamante electo intendente de Río Cuarto, que también se ha llegado para saludarlo. Le decíamos recién, fue Manuel, que no sólo porque hoy es el cumpleaños de mi nino, sino también porque Holberg pasa a ser el parque número 20, porque además, junto recién al Gobernador y a nuestra querida Mercedes, que está en Buenos Aires, junto a nuestra Secretaría de Parques Industriales, se anunciaban una serie de acompañamientos. también acabamos de anunciar la erradicación de un frigorífico con 200 puestos de trabajo para Holberg. Así que, la verdad, como decía Carlos recién, trabajando nación, provincia y municipios, se logran los grandes objetivos. Estamos trabajando y el año que viene vamos a tener ya el Parque Industrial del Celsi, estamos trabajando muy fuerte en eso, estamos trabajando en la Manzana 48 para un parque tecnológico de Río Cuarto, así que los objetivos se multiplican cuando lo trabajamos juntos y la gente nos da el acompañamiento para hacerlo. Bienvenidos, felicitaciones, Juan Manuel. Con nuestro móvil recién allí en Holberg, bueno, hablando de esta inauguración del Parque Industrial de dicha localidad, de los avances que implica para toda la ciudadanía, para las empresas allí erradicadas, con la presencia de funcionarios de la provincia, funcionarios nacionales, como en el caso del diputado Carlos Gutiérrez, el intendente de Río Cuarto, el intendente de Holberg, y bueno, y los empresarios que estaban allí muy contentos, entonces con esta inauguración.